¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos por aquí? ¿Qué hizo hoy? ¿Recordás que te dije yo que no lo cortaron así? Ajá ¿Ves? Y me dice que vos viniste a afirmar la receta Seguramente Solo acercó la... Solo acercó a la dicha ojo de gato feo Y me arruinó mi carne Así dijiste, diablo No, la verdad es que yo tuve La intención de venir a ayudarle Pero me dijo que no Yo como buena samaritana ¿Cortaste sí o no? Como buena samaritana Sí corté, pero de ahí me fui Me fui porque me dijo que no Que no necesitaba mi ayuda Y que no sé qué Y que no sé cuántas y así me dijo Por eso me fui enojada Me enojé con el diablo Porque yo Yo queriendo ser una buena Persona altruista Y no funcionó con él Una cosa que hace de plátano Ah, la, 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 la La que come en medio de tortilla Ajá ¿El qué? Ah, ya sé el qué Oculta república Ah, cuela Y todo eso ya estuvo pues ¿Qué pasó? Nada, que se ve bien rico Tu amigo del diablo Mira lo que hizo Ay, es que No, de verdad Don Johnny Yo vine y le dije Que le iba a ayudar Pero me dijo que no Así que yo me fui enojada Menosé Porque yo con toda la intención A ver si sabe Sí, ella sabe Yo hasta la aquí Porque tan tiempo estoy aquí Entonces yo vine y yo escuché Cuando vos estaba aquí Este Intentando ayudarle al diablo Y el gran grito que pegó No, dale Y él fue el que lo hizo Porque no dejó que yo le ayudara Entonces por eso Yo me fui verdad A ver si me fui bien enojada Me enojé Y ya no le quise ayudar Porque Me estaba echando la culpa Y al final Ni él lo estaba haciendo bien Por eso ¿Pero de verdad te salvé? Eso sí A mí me dijiste que la Odalis había sido Sí, la Odalis fue Ah, seguramente Creo que hoy que estás aquí Dice Por lo menos te salvé Para que no te echan la culpa a vos Y cuando yo vine Es que la Odalis fue la que vino a hacer así No veniste a cortar la Odalis No Pero me dijiste que no Y después me fui Como por eso grité Yo grité ¡Oh, dale! ¿Qué estás haciendo? Es cierto Gran grito que pegó Aquí estaba en la pared Ajá Y pegó gran grito Ah, esto va a ver Que le gustan Pero sí Es mexicano Por favor Pero también Pero sí Gracias Vamos Yo quiero ir a la Odalis ¿De quién es eso? De la Ale Ah, porque el sillo está muy Muy dura Demasiado Pero es de la suave A toda la salida suave Yo creo que con la muy chiquita Y no, pero no la cocina Como esto ¿Verdad? También se aliza con la carne Con las pastas Ok, el momento más esperado Las gallinas me las he probado A mí no está ¿A dónde está la gallina? Vamos a ver El momento más esperado Eso Ya vamos a ver Ya vamos a ver El sabor a jica ¿Te falta la salida? Está muy ralito Bastante No, sí Bastante Ah, hay que calzarle La verdura La verdura Ah, pues sí Porque sí Está muy Muy ralito Sí Le falta Ah, si no Échale más Lo que le echa La gladia El recaudo Con pan francés Para que vaya espesando Ah, para que vaya espesando Sí, es cierto Está muy ralito Hija, le echaste mucha agua Y esto está bueno No Le falta Porque está muy ralo Sí Tiene que espesar más Porque el recaudo Queda más espesito Se va a espesar Pero ahorita Está muy ralito ¿Qué falta todavía? Si le quedo Pero no le puede Salzar con un recaudo Ah, desde que está La verdura Ah, también se puede salvar Ya cuando la verdura Empieza a deshacerse Que agarra más Pero el sabor Está bueno Está rico el sabor La gallina ¿Dónde está? Allá está Viera que Yo la vi Yo la vi la gallina Yo la vi la gallina Yo la vi la gallina Yo vi la gallina Y sí Dan ganas de comérsela Y pegarle una mordida La gallina se ve bien rica Allá está Ya te voy a decir la verdad Yo la voy con paja Vamos a ver La buena señora Te han dicho que está buena Aunque no esté buena Este no es tuyo ¿No? No Y esto como es prueba Aquí está bien Ah, qué bien ¿Y este te pasó? Ah, sí Este es el que me quemó un poquito A Pei Ah, ¿A quién? A Pei Quiero a ver ¿Quién es la de los panes, camas? Yo Dice que es a vos Que se quemó ¿Pero que está descargada de los panes, camas? Soja Dígale usted, camas Dígale usted Dígale usted Dígale usted Cómo está el sabor Está rico Eso, chiquilin Eso, chiquilin Está rico No, ni ahumado Ni a nada No ¿Alguien? Ajá, porque mi tía No fue Me dice Porque me vio Diento empapada Está dicha Después de las pilas Que es la que lleva Que es más grande Miren cuántas gallinas Un montón Desde que las limpió Y empezó todo No, yo tenía que empezar A hacer el pan Ya a ustedes De nuevo verde Ah, sí Perdón Pero fíjese Que yo quería Dar parte de la cámara Pero después no Sí, es cierto Yo por eso Solo el curtido Yo le dije A esta niña ¿Verdad qué? Baja cree que Ella lleva una cosa Y un fácil Baja Y entonces Cuando el choco Andaba grabando El solo con la cámara Ella por allá Ven haciendo la paja Con la Nayeli Corparme un ajo Después le dije Oh, dale Por favor Le dije yo No te nace nada Andarte de la cámara Por favor Ayúdale choco Pero le choco Una perdida en eso Y entonces Y después Baja fui para abajo Otra vez Y vengo a subir Ven a ver Y me regañó Sí, dice hija Y vengo otra vez Y a dónde crees Que le encuentro ¿A dónde? Estaba aquí La chicle Y estaba la tía Yane Entre dos Estaban haciendo la viatura Cortando sanahoria Pero cambió Al principio Pero ya Vamos a la Nayeli Ahora venimos para acá ¿Tienes alguien que te ayude? No, debes hacer La tía Yane Ah, pero es que Hay dos zanahorias Me dijo Ajá Hay dos Y le dije yo No, pero la tía Yane Está haciendo la zanahoria Y ella Y ella ganó la senahoria Y se usa mi carro Le quería ayudar Yo a la chiquín La verdad Es que la verdad Que no tenías nada Que estar haciendo aquí Y después le dije a la Bessi Bessi, por favor Anda, ayuda Pone orden ahí Que si yo no estoy No hay nadie No es lo mismo Que te dije pues Y para más fregar Que esta niña Andaba perdida también ¿Y qué pasó? Que no ha habido nadie En la cámara Que ayude Y más que Y más que como le dije Esta bicha va Le dije yo Mira, le dije yo Deja estar con la Nayeli Que es mala influencia Para vos Le dije porque Obviamente la Nayeli Prefiere estar haciendo Cualquier paja Que está en la cámara Porque ella también Ella también pudo Haber estado acá Porque Permiso, permiso, permiso Para acá Pase, gracias Pues sí La Nayeli también pudo Haber estado en la mañana Aquí participando Pero ella por rato Se hacía la perdida Entonces cuando yo le dije Que te estaba perdiendo a vos Brava me dice Como que yo le he dicho Que venga por acá Me dice ella La Nese Yo en un momento Le he llamado Que no sé cuánto Y así a robar Nayeli Nayeli Vení por favor Yo hubiera andado así Y me hubiera agarrado la tarde Ya estaba fácil Así era mal Bastante Bastante Así rapidito Yo le dije a esta bicha Que vos no la habías llamado Y se puso a reír Como quien dice Ella me llamó En ese momento No la llamé yo Solo lo del ajo Ella llegó cuando Yo estaba ahí picando Todo lo que ya estaba preparando No la Jenny te dijo Que tal vez me llegara a ayudar Porque yo cuando Yo estaba ahí solita Marinando la carne Estamos hablando del ajo Que ella dice Que prácticamente Como le dice Que te ayudara No la llame ni por cierto A ella llegó Y como aquí Cuando yo dije Te pones a reír Como quien dice Nada que ver Porque yo no la llame Andame tu tortita Mejor te van a quemar Si te van a quemar Si te van a quemar Si te van a quemar Y me dijo Si me vas a ayudar Vacílesme Porque como yo Solo llevaba el curtido Yo dije que yo le iba a ayudar Ella sí lo que yo le añadí Tiene una pasta facilísima Por eso Pero ella se compita Y me dijo Que le ayudara Si Le ayudé a cortar Apio, zanahoria Y demás cosas Cuando vos estaba Haciendo lo tuyo Que estaba haciendo La cebolla Y todo En ningún momento Te llamamos Vaya venía aquí A decir algo No va Porque estaba en lo tuyo Pero de algo Terminando Y habiendo cosas Que hacer Aquí Te vas a cortar Un ajo Dale Una zanahoria Cuando ella estaba La tía Yanni Estaba La chiclín Y más que ahora Esta bicha Que anda ahora Y que anda Toda callada Apagada Aburrida Hoy es un día Muy importante Y tengo que hacer Las cosas bien Yo por eso me dejé Y no dejé A última hora Ya le vi Yo quiero Un ajo Y se nota así Pero cuando Vieron Y desde Vieron que bien Rápido Lo capté Se nota Desde que usted Me ve Pero ve Lo que estoy comiendo Pero así Estaba de ver Ya se fue Estoy sienta mucho Va Choco Cuando vos andabas Con la cámara Quien te ayudaba Y andabas Para alguna paja O algo Así también Nadie va Le platico a todos Que todos participaran De que todos De un solo De un solo Un ratito Que yo me detegue A Choco A querer Oiga la lampada De verdad Yo iba a ver Allá afuera Los bichos Iba a hablar Allá nos tuvimos Un rato En un picnic Un picnic Un picnic Un picnic Un picnic El sapo La Jocelyn Y yo Después vamos a hablar De navidad De la infancia Ya no aguantaba Si de verdad Yo no agotaba la mano Pero le llamé Y usted se fijó Que después de que Le regaló Dice que por usted Le agarró calambre Yo te digo Que cuando le dije Que a don ayer Le dice Que no le habías llamado Ya Ayer Yo le dije Ay me ayudas Pero ayer Dice que por usted Le agarró calambre La mano Yo no he dicho No 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 A ver si va a poner Para reclamar Por el tambo De veo A ver si va a llorar Sí Ajá ¿Y sabes que lo peor Que quería ese gran tambo Grande Ese tambo No se puede Lo tienen que llenar Oiga Solo te dije Pedí el gas Ni yo te dije No que es uno Que fue decir Ya te dijo Porque usted me dijo Sí Vamos a ver ahí Pues quiero ver Como van los demás Vamos Vamos A la Odalis Como siempre ¿Y qué pasó? Porque dice la Odalis Que prácticamente La Mayeli le dijo De que le ayudara Ahí Dice